hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas pero antes quiero mandar un saludo a manuel guillermo yarle quien se unió al canal muchas gracias amigos por el apoyo ahora sí comencemos por la fecha 4 del campeonato nacional 2023 universidad de chile recibirá a magallanes el romántico viajero llega a este juego tras perder 2 a 0 frente al palestino mientras la academia viene de empatar 1 a 1 ante unión la calera este compromiso está programado para el día sábado 11 de febrero a las 12 del mediodía hora de chile edinson cabani sigue en la mira del santos de brasil el peixe no se rinde en su intento por fichar a una gran figura como cabani antes que fiche por el valencia el cuadro brasileño intentó traer al uruguayo pero finalmente no se dio sin embargo la intención sigue vigente así lo reconoció el vicepresidente del club jose carlos oliveira quien reveló que siguen tratando de contar con el delantero oriental y también explicó que no están en conversaciones en el momento si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo